Buenos días muchachos, está frío, me voy a trabajar, el día de hoy vamos a armar una base que es lo que va a tener una troja y también tengo que ir a Atlanta, Georgia a recoger un tanque esas son algunas de las cosas que vamos a hacer y a ver que más sale durante el día así que espero les guste, acompáñenme como pueden ver ya que estamos llegando a Atlanta ya falta poco pues ya llegué aquí a Georgia, aquí está el tanque, nada más voy a amarrarlo, asegurarme que vaya bien y nos vamos de regreso para Carolina del Norte ya estoy de regreso a Carolina del Norte, ya lo instalamos, ya nada más falta asegurarlo con unos tornillos y listo miren esta máquina John Deere, es un esparcidor de fertilizante normalmente lo usamos en el maíz, cuando ya está un poco alto usamos esta máquina, pero la necesitamos alistar meses antes para estar seguros que lleguen las partes y todo así que muy pronto verán videos de esta máquina también pero quería mostrarla porque la trajimos al taller el día de hoy bueno estamos aquí recogiendo estas estructuras y nos tomó alrededor de una hora planear como nos las íbamos a llevar trajimos un trailer y una camioneta y una trailer y unas máquinas pero pesan tanto que es un poco complicado y aquí también les voy a ir presentando a algunos de los compañeros voy a poner los nombres en las pantallas en la pantalla, perdón, para que los vayan conociendo y los identifiquen un poco más en los próximos videos creo que no nos vamos a poder llevar todo vamos a tener que regresar y llevar más pero estas son las patas porque va a ser el soporte de la forma donde van a ir sentadas, se puede decir, las trojas si, se puede llegar ahora sí, se puede llegar sí, 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 sí sí, sí, sí porque no es solo de half way uno más opción vamos a ver esta fue la mejor manera que encontramos para cargarnos, vamos a tratar de llevarnos las dos formas, a ver si caben, a ver si estamos llevando a todo. Pues la primera ya quedó, ahora vamos a intentar subir la segunda, a ver si cabe bien por el espacio, también es muy ancho, cubre lo mismo en la carretera, entonces vamos a tener que llevar un poco cuidado, pero estamos como aproximadamente a unas 10 millas de la oficina, del taller, entonces a ver como sale todo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los dedos, porque según tengo entendido ya no crecen, por eso es que hay que tener cuidado. That's it. No, 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 no. That's it. i just throw it up you know we go all the way down here well it's ready, it's on the trailer let's go, you can see how wide it is, but let's go all the way down here, we have to load it up everything came in the road, we have arrived here now we are going to load it up y 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 ya está amarrado ahora vamos a ver si la máquina va a tener suficiente fuerza para levantarlo no sabemos en realidad cuánto pesa pero vamos a ver y 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 la vamos a instalar la estamos bajando es para ir abajo de unas trojas para cargar maíz vamos a instalar allá miren ahí esto va a ser el soporte de la troja la parte de abajo aquí todavía vamos a poner unas patas unos soportes para que sostenga todo firme no vamos a poner un poco ahí no いて ¿Qué es eso? 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 Cambiamos el plan ya que miramos que era muy peligroso la manera que lo estábamos haciendo y a ver si funciona de esta manera vamos a intentar después lo voy a tratar de dar soporte con la otra máquina por el otro lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hicimos la primera y ahora vamos con la segunda para ver si podemos hacerlo igual. Es un poco peligroso, pero sí lo que voy a hacer Ya quedaron las dos, ahora solo falta acomodarlas, centrarlas bien y atornillarlas Vamos a tratar de hacerlo por la parte de arriba a ver como funciona Vamos a tratar de hacerlo Esta es una parte del proceso ya que tomará varias semanas Más adelante les mostraré como va a quedar ya terminado Bueno ya fue todo por el día de hoy, espero les guste todo lo que hicimos Fue armar las bases, muchas gracias por verlo, gracias por el apoyo Espero les guste, nos vemos en la próxima